Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más a Youtubers Live Vamos a continuar con esta aventura, madre mía Estoy ganando un montón de pasta con cada juego que subo Pero ahora toca empezar a contratar gente, ¿vale? Yo creo que venir al cine, ¿vale? Venga, voy a hacerlo, ¿vale? Voy a hacerlo Esta vez me toca, esta vez me toca Voy a ir al cine con mi novia Tendría que comprarme ropa ya, tío, de verdad, ¿eh? Y voy a proponerle, bueno, que trabaje para mí, ¿vale? Tenemos mil dólares más los que vamos ganando en cada vídeo Yo creo que nos va a ir muy bien Entonces lo que voy a buscar es conseguir, digamos Hacer el doble de vídeos Utilizándola a ella también con un nuevo PC que tendría que comprarle, etcétera, ¿no? Pero bueno, de momento tenemos a ella que está por aquí Vamos a darle... Espérate, antes de grabar la entrevista, a ver perfil Ver perfil, que en este caso Salario 956 Pero no se puede contratar, no tiene el nivel de relación adecuado O sea que todavía no puedo contratar a nadie O qué es lo que está pasando, pues es que no tengo ni idea, ¿vale? Porque relación, a ver, pero si es mi novia Es mi novia, o sea, mi novia Es mi mujer, estoy casado con ella ¿Cómo no tengo el nivel de relación adecuado para decirle que trabaje para mí? Es imposible esto, ¿no? Tengo 403.000 suscriptores Ahora mismo no sé cuánto tendrá el resto Por ejemplo, si miramos el perfil de esta muchacha, por ejemplo, ¿vale? Pues... No, no la voy a contratar No la voy a contratar, ¿por qué no? Porque no tiene nivel Pero podemos buscar alguno Algún youtuber por aquí Que igual sí que tenga nivel E igual pueda colaborar con él Y ocasionalmente quizás poder incluso contratarlo Para que trabaje para mí, ¿no? De momento incluso también podría contratar a alguien Que me cobrara poco Mi novia me va a cobrar un montón Porque es una youtuber más o menos del mismo nivel que yo Pero bueno, igualmente Vamos a mirar, vamos a dar aquí una vista rápida Si encontramos a alguien que de verdad tenga nivel Y que nos pueda servir, digamos Para mejorar nuestro canal Nuestro contenido, ¿no? Aquí no veo a nadie A ver esta muchacha Me prefiere... Solamente estoy mirando mujeres ¡Oh! Nivel 20 Más o menos como yo Cobro bastante Pero aún así tampoco puedo hacer nada Y además graba gastronomía No graba videojuegos Yo no puedo hacer esto Así que nada, vamos a ir aquí a posar para la prensa Ey, espera Cuando termine esta muchacha de posar Vale Vamos a parar la prensa Yo solamente colaboro con gente que graba videojuegos Así que no me interesa gastronomía Ahora mismo De acuerdo Gracias por asistir Muy bien Hemos ganado un nivel Y vamos a mejorarnos de nuevo En este caso el hardcore ¿Vale? Siguiente nivel Ahora generan un 20% más de likes Vale Pueden mejorar Muy bien Si es mejor Si tiene más like obviamente Después lo va a ver más gente Y se va a suscribir más gente, ¿no? Ok, pues Y bueno, quiero llegar aquí Vamos a mirar esto que es lo que es No me deja Ah, sí Speedrun Esto para hacer speedrun de un juego Y esto antes hay que hacer Claro Claro, 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 claro Bueno, de momento Creo que hasta aquí no he llegado Análisis Comparte toda la información Que necesitas saber Tus seguidores Sobre las últimas novedades de la industria Para hacer buen análisis Bueno, esto por aquí Unboxings Eh, tenemos amigos de las editoras Ser el primero en jugar un juego Gracias a los encargos De las editoras más importantes del mercado Oh Y off price Consigues un descuento al 10% Al comprar consolas y videojuegos Oye Oye, me interesa llegar aquí, eh Vale, pues ya sé que lo próximo va a ser esto De acuerdo Vale, muy bien Vamos a ello Entra a la sala Vamos a hacerlo en el cine, chicos Esto nos interesa mucho Que lo de siempre Simplemente para Llevarnos un poquito mejor de nuevo Con nuestra chica Voy a sentar aquí Y ahora sí, chicos Eh, cuando termine Volvemos Muy bien, chicos Volvemos aquí Eh, Nikosoft Invitación a un evento A ver qué es esto No pagan Eh Pero bueno, mira El juego matador Eh, vale Vale, 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 vale Venga, podemos ir Podemos ir al evento ¿Por qué no? Vamos a ello Claro que sí A ver, tengo por aquí Presentación del Budgetsoft Present Matador del día de agosto 14 Y aquí tenemos Vamos a ver Vamos a ver Aquí nada interesante todavía Porque tenemos que conseguir aquí Todas las visitas y tal Posibles Eh, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Porque tenemos mil dólares Voy a intentar Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a intentar Eh, mejorar mi relación con mi novia A ver si es capaz de llegar a un máximo Eh, para poder llegar a contratarla Porque es mi intención realmente Y cuando lo haga Pues volvemos Porque claro Tengo que hacer este corte Simplemente por esto, ¿vale? A ver si soy capaz De llegar a ese entendimiento Nos vemos enseguida, chicos Bueno, va a ser que no gana nada Propuesta de publicidad ¿Qué es esto? Eh, 315 Hola Manu Somos la empresa Honey Hemos visto tus vídeos ¿Quieres hacer que hagas un gameplay Italian Anfro para Playstation 3? Vale, perfecto 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 Porque tengo la consola Y me van a apagar Bastante Me van a apagar bastante bien Así que perfecto Todo genial, chicos Todo genial Solamente hay que esperar un poco Y mientras tanto Podemos seguir Con otro curso Que por ejemplo No sé Esto no Pero fotografía básico A lo mejor O existencia media de ordenadores O edición de sonido básico Que te dura un día Y es No sé Mejora el sonido Podría venirnos muy bien ¿Vale? O la cámara de vídeo Para cuando haga entrevistas Y vaya fuera Tal Que podría haberlo hecho Es verdad Se me había olvidado Cuando he ido al cine Podría haberlo hecho Por ejemplo Pero bueno Vamos a hacer este curso Venga, va Empezar este curso Ok Y es tanto Que llegue el videojuego Y ya hago el vídeo Cuando tal Ok, tenemos Esta aquí Tengo que hacer el vídeo Antes de El 19 de agosto Estamos a 13 Hay tiempo de sobra ¿Vale? Hay tiempo de sobra Totalmente Podemos hacerlo con total relax Y mientras tanto Pues podemos también Ir de compras Y mejorar también Pues Lo que Digamos Nuestro ordenador ¿No? Vale Tengo que hacer el vídeo ¿Vale? Porque estoy perdiendo suscriptores Así que vamos a ir de compra Después sigo con el curso Vamos a comprar Cosas nuevas para el PC A ver si ahora no está bugueado Espero que no Ok PC World Vamos a ello Ok Vale Bien No está bugueado Bien Hasta ahí bien Y ahora podemos Elegir algo mejor Por ejemplo Podemos cambiar el ordenador Podemos ponerle este Que es un pepinaco Pero también que es muy caro O podemos también A ver si lo venimos por aquí Por ejemplo Esto no sirve para nada O sea que esto No me lo voy a poner Pero algo que me mejore No El micrófono no El micrófono no El ratón También tengo un ratón ya Bueno no No Este lo puedo mejorar Vale Voy a mejorar el ratón Y voy a mejorar también Voy a comprar Un pantallote Si que si eh Si que si Vamos a ello Seleccionar Oso Cientos dólares Me voy a gastar Buah 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 Y todavía Y todavía no he ido por esto Madre mía Bueno venga Comprar Ahora mientras esperamos Dormimos un poco Comemos algo después Hoy la presentación Es verdad Bueno no importa Podemos hacer la presentación Sin problema Porque vamos bien también Tenemos que pasar por ahí Y ya está Y hacemos una entrevista Ya de paso Vamos a buscar un youtuber Así importante Al que hacer una entrevista Para Seguir haciendo que gire la rueda A ver Que pasa Ah es verdad Es lo mismo Otra vez Otra vez A ver Esto Que poco interesante Volvemos enseguida Vale He tenido una idea Y es que Igual le puedo hacer una entrevista Al que ha hecho la presentación Si es que está por aquí Que creo que no Vale No veo el de la presentación Entonces A quien otro Puedo hacerle la entrevista Que igual Pueda merecer la pena Pues mira Por ejemplo A esta compañera de profesión Le puedo grabar la entrevista Otra vez Otra entrevista Pero bueno Venga Vamos a hacer el saludo molón Continuamos con el Oh esperate Comentario enfadado Oh Si comentario enfadado Vale Vamos a ello El sonido hay que mejorarlo eh Pero mucho Eh Podemos hacer Un comentario Cantando De acuerdo De acuerdo Mejoramos un poquito esto El comentario sin gracia Venga Tenemos un montón de puntos todavía La mirada asesina Si Vamos a hacerlo Que gastamos poco Aquí vamos a ir con Pues que también está comentando El comentario cantando Venga va Hacemos esto Que también tenemos aquí La crítica troll Y el hilo de enfado A ver si nos da eh No nos va a dar al final Bueno la crítica troll Vamos ahora Gastamos puntos Hemos gastado muchos puntos Creo Hostia Hemos gastado muchos puntos Vale Eh Vamos a hacer la El grito de enfad No Bueno si por lo menos No 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 Vamos a gastar pocos puntos Venga va Esto por aquí Vamos con El comentario sarcástico Aquí Me viene bien Y ya tenemos tres puntos Si podemos terminar el vídeo Por lo menos No podemos terminar el vídeo Pues nada Terminamos con la mirada asina Y ya está A ver que tal nos sale Lo que tal es cuando Llegue a casa Vale Pues vamos a irnos por aquí Vamos a posar para la prensa Vale En cuanto termine esta muchacha De acuerdo Venimos por aquí Y nos volvemos a casa Gracias por asistir Perfecto Pues nada Podemos irnos por acá A ver Ahora tenemos Lo otro Gracias por asistir Abrir Esto es lo que habíamos comprado Una de las cosas que habíamos comprado De acuerdo Eh Abrir Vale Dale al vídeo Dale al vídeo Ya Dale al vídeo Espérate Antes de nada Que tenemos aquí la pantalla nueva Ahora sí Ahora sí Oh lo he quitado Bueno no importa De todas formas Como tenía que hacer El vídeo Que era Un gameplay Solamente Eh Vale Gameplay normal De Italian Afro ¿No? ¿Era Italian Afro? Eh Sí Ok Pues nada Nuevo vídeo de videojuegos Vamos a jugarlo Gameplay Empezar vídeo Es un juego bastante malo Pero bueno Me ha salido O sea No he terminado el otro vídeo Creía que lo podía parar Pero bueno No he podido Pero bueno Ya no importa Tenemos 36 de potencia disponible Voy a ponerle la cámara A 4K Y a tope El micrófono Con esto En monodireccional Y hasta aquí Madre mía Vamos a ver Esto no Tío No podemos empezar con esto Esto de copyright No Sin copyright Nada de copyright Vamos a darle Un grito de celebración Vamos con la expresión De felicidad Ya estamos con Dos cosas de copyright Tío De verdad Al final Al final Me va a obligar Y voy a tener que volver otra vez A regrabar el vídeo Una vez más Vale Comentario este Vamos con la mirada asesina Podemos ir tirando Sin copyright Vale Crítica troll Me quedo sin puntos Que al final También puede venir bien Porque esto no lo quiero usar Y me quedo sin puntos Total Es lo que hay Quería un vídeo Yo le voy a dar un vídeo Ya está Vale a ver Que tenemos aquí Uy casi 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 Que llegamos al más visto Bueno Vamos a ver Vamos a empezar a montar Aquí Bueno 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 El montaje no va a ser El mejor del mundo Pero bueno Ya sé lo que hay Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Más o menos He sacado el mejor montaje Que podía Y ahora Que es lo que le falta Pues por un lado Le falta Fundida negro Eso lo aseguro Y me quedan 22 puntos Que le voy a meter aparte Pues le puedo meter Por ejemplo El ajuste de contraste Que le da en falta Y también El potenciador de voz O incluso Con los 12 puntos Que me quedan Podría gastármelos En música de fondo Por un lado Y los 5 puntos Que le quedan Pues en desenfoque Si Procesar A ver que tal El interés ha sido malo Pero bueno He hecho algo Con buena calidad Técnica Con buen montaje Voy a ganar dinero Aparte con eso Así que bien Y ahora nos toca dormir Pues tiene que estar En dos días Tiene que estar el vídeo Va a estar seguro De acuerdo ¿Esto qué es? Cambiar ropa O comprar ropa Vale Esto por acá Vamos a comer Ya que estamos Y ahora vamos a hacer Un vídeo Pero creo que me voy a comprar Un juego nuevo Voy a mirar Que juegos han salido ahora Voy a comer Una ensalada Invitación a fiesta No puede ir a la fiesta Lo siento mucho Propuesta de publicidad ¿Qué es esto? Ah vale no Esto es el dinero que he ganado Bien Vale No tengo que comer más De acuerdo Ahora sí Vamos a mirar Vamos a mirar Porque necesito Un juego nuevo Yo creo que voy a darle ya Caña a un juego nuevo Y va a ser Estamos a 18 de agosto Así que vamos a mirar Aquí abajo Ayer salió Este palaceta box La tengo creo El bootsoft Bueno matador Es verdad Matador es verdad Pues vamos a venir por aquí Reemplazar Se me ha roto Se me ha roto No Vale no Espérate Continuar No tengo que seguir El mismo curso Vale no Tengo que pagarlo Tengo que pagar 500 dólares En arreglar el PC Tío Buah Dios No tengo ni para pagar Ahora mismo El El alquiler Que mal Que mal Vamos a comprar El juego matador A ver Matador Top ventas Vamos a ver Top ventas Tiene que estar matador Por aquí No Vamos a ver Mejor valorados Espérate 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 No te muevas tanto No te muevas tanto Que está petando esto Vamos a ver Mejor valorados ¿Dónde está matador? Por aquí Matador 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 Igual que si no lo puedo comprar Es porque no tengo la consola Creía que la tenía ¿Eh? Creía que la tenía Pero no la tengo Bueno pues nada Vamos a hacer un vídeo De lo que ya tenemos Porque si no Y además colaborativo Vamos a hacerlo Colaborar en un vídeo Ah no me apetece No me apetece Me ha dicho Nada voy a hacer Voy a hacer uno yo solo ¿Qué voy a hacer? Ok pues nada Vamos a jugar Al Celebrity Que moló la otra vez Así que Que No espérate Que puedo llamar a alguien también Espérate Que sepas que no eres la única A la que puedo llamar ¿Eh? Atenta Atenta Porque yo llamo aquí a Adriana Te escribo para decirte Que me he colado en tu móvil Y te he robado todas las fotos Que tenías Si no me pagas Las publicaré en internet Ni hablar Vale pues Vamos a llamar a Adriana Que Adriana seguro que acepta Adriana Aunque sea calva Siempre quiere grabar conmigo Calva Vamos a grabar A ver Al Celebrity Venga Empezar el vídeo Ok Si vamos a hacer esto Perfecto Vamos allá Tengo 48 puntos Y este vídeo No me va a dar Mucha pasta Pero bueno Algo es algo Ni lo voy a promocionar Secuencia de animación Saludos bailando De acuerdo Vamos a darle ahora Un comentario Ego céntrico No este Porque este es por dos Ahora esto Vale si es así Mejor este Ok 8 Buah Madre mía Este de aquí Vamos a poner Un comentario Ecéntrico Vale Me voy a quedar sin puntos Pero bueno Es que es lo que hay No quiero poner el vídeo robado El Fuf Como estamos ¿No? Comentario sin gracia Es que está aquí Tío No Tío Vale Consejo Vamos a hacerlo Ya tenemos que pagar alquiler Por lo menos Comentario gracioso Y no hay puntos Ya no hay puntos Ya no hay puntos Y menos mal Menos mal Tío Porque Buah Madre mía Si me llega a hacer Que suba algo Copyright Ya ves tú Vale Se ha comprado ropa Y ahora Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Este lo podría poner Este aquí Este aquí Y este aquí Es lo que tengo ¿Vale? O sea no puedo jugar con más Y ahora le voy a meter Un Movimiento Suave Suavos son El petrocinador de voz Y con siete Que me quedan El fundido de negro Procesar A ver El interés Me ha mejor dado que sea colaborativo Si no Hubiera sido una porquería Y publicar Muy bien Pues nada Mientras que esto funciona Vamos a dormir Vamos a comer Después de dormir Vamos allá Te apunto a subir A nivel 22 Venga Vete a comer Y voy a comer Un hot dog Yo creo que con el hot dog Tendré bastante Perfectísimo Vale Pues Voy a seguir ahora Continuando el curso Voy a continuar el curso Para el próximo vídeo Que haga No Voy a hacer otro vídeo Ahora que estoy al máximo Y después me hago el curso Vale Pues le voy a pedir Ahora a mi novia A ver si ella quiere Si no Ahora si ¿Verdad? Vale Pues ahora Vamos a jugar otra vez A este Ahora llegue con ella De acuerdo Este por aquí Todo esto Como está ahora mismo Perfecto Siguiente Vamos a la fase De grabación Muy bien Hemos sacado un vídeo Bueno Así que ahora es cuando Hay que aprovechar Venga Vamos allá Saludo formal Por aquí Después Tenemos aquí La expresión De felicidad ¿Por qué gasto Los más pequeños? Por si después Me sale un por dos En algo Elegid los más grandes Que me van a dar más Obviamente Vale Aquí pues El comentario Ecéntrico En todo caso Tengo que gastar Un punto Pero es lo que hay A ver Aquí tenemos un por dos En algo No Pues Voy a ponerle Crítica ligera Vamos a ello Siguiente Este es por dos ¿Vale? Este es por dos Así que este hay que aprovecharlo Y vamos a poner Este de aquí Este o este Realmente Este Sí Vamos allá Que gastamos menos puntos 18 Madre mía Vale Aquí tenemos Pues mira Un comentario De otro tema Que vamos a poner aquí Vale Que sumamos más uno Puesto la bombillita Y este de aquí Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Como no tengo Pues tendré que gastar Lo que sea Pues este No, este no En la bombilla me lo guardo En la bombilla me lo guardo Pero no No me lo puedo guardar Mucho tiempo Así que nada Lo utilizo aquí Y ala Igualmente va a ser un videaco Va a ser un muy buen vídeo Si quieres recuperarte De costar unos 30 dólares Ni hablar Hostias He pedido suscriptores Bueno ¿Qué voy a hacer? Esto por aquí Esto por acá Esto por acá ¿Cómo hago la edición? ¿Cómo hago la edición? Shabalin Que aquí Se puede liar ¿Eh? Como no haga la edición bien Ya verás tú Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo tengo que poner Sí o sí Esto lo tengo que poner Sí o sí Y lo voy a poner aquí Porque así Este 18 Por lo menos Queda bien Y por último este Pero vamos Chiquísimo Este acá Vale Y ahora Vamos a meter ¿Qué es lo que le falta? Pues por ejemplo Le falta FX Efectos Le falta también El fundido negro Y con 12 puntos Que me quedan Puedo gastarlo también En cosas de aquí Pero bueno Yo por ejemplo Le voy a meter Pues mira Un poquito más de efecto Desenfoque por ejemplo Y con 7 que me quedan Le voy a meter Una música de fondo Procesar Vamos a ello Interés 77 Contenido Brutal ¿Eh? Publicar Soy el técnico de la luz Tengo que enviar el contador Venga pasa Me ha costado 100 Pero bueno He subido la expediencia Y subido el nivel A ver Nueva tarjeta ¿Vale? Elemento desbloqueado Tag desbloqueado He desbloqueado Una carta nueva Dos bombillas De energía adicional Y ropita Y cosas para el ordenador Y todo eso ¿Vale? De acuerdo Vamos a continuar el curso Ahora sí Lo que quería hacer Continuar el curso Agradecimientos Hemos desbloqueado Para el final del vídeo Muy bien Que malas críticas ¿Vale? Peor vídeo de la historia Pero si Ha sido un videazo Tío Madre mía La gente no sabe No sabe valorar Un buen vídeo ¿Eh? Pues nada ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada Vamos a seguir estudiando Y cuando terminemos Con esto Dormiremos Comeremos Y poco más A ver si conseguimos No vamos a conseguir Ni siquiera mucho dinero Con este vídeo ¿Eh? Me hace falta Un juego nuevo Un juego que acaba de salir Hace poco Y a ver si me ofrece Alguna compañía Me ofrece dinero Para algo Para una consola Por ejemplo Para gastármelo En una consola Lo que sea Y así también Tengo nuevas consolas Para poder jugar Otros juegos Me he colado en tu móvil Ni hablar Ok Mi foto en pijama Ha sido un éxito Vamos a terminar Venga Termina de hacer el vídeo O sea De hacer el curso Y ya con esto Mejoramos Digamos Los vídeos A partir de ahora Tengo que estudiar Reparación de ordenadores ¿Por qué? Porque la próxima vez Que se me rompa el PC No quiero pagar Otros 500 dólares Para repararlo Porque ahora Ya no son 20 Lo que cuesta Bueno Ya no es repararlo Es cambiar el PC Por completo Y eso no quiero hacerlo Que creo que supongo Que será esto Lo que me evitará ¿No? Si lo hago Vale Hemos aumentado la interpretación Edición de vídeo Y el sonido No mucho Pero bueno Es lo básico ¿Vale? Y ahora Hemos terminado el curso De acuerdo Vamos a continuar ahora Con otro vídeo Pero antes Vamos a ver Que juego Ha salido hace poco Estamos el 26 de agosto Y ¿Para qué juego? ¿Para qué juego? Hemos conseguido Una red social Vale Me ha costado 100 ¿Cómo estamos, eh? Everybody hates De Jackhammer Vale Vamos a comprarlo Everybody hates De Jackhammer A ver si puedo comprarlo ¿Eh? A ver A ver A ver Venimos por aquí Everybody Caddy Vamos a mirar En top Ventas No está aquí No está aquí Que igual Es para una consola Que no tengo Puede ser, eh Vale Nada Vamos a mirar El que salió Hace menos Pues por ejemplo Va a ser este, ¿no? Este que salió El 22 de agosto Creo yo Estos también Que valen Vamos a ver un poco más Pero bueno Este Venga Pretend Catch Vamos a comprarlo Vale Tengo una oferta De verdad Les voy a dar Un juego espectacular Por el médico precio De 40 dólares Venga Empieza a ver Si es una ganja Una ganja Una ganja O tan estampado A ver Que juego me Me he llevado Yo por aquí No sé que juego Habrá sido Pero ahora lo veremos ¿Vale? Y tengo que esperar A que me llegue El próximo juego Pero antes Hay que dormir Me está pariendo suscriptores Pero tengo que dormir No puedo hacer un vídeo así Además no me ha llegado El juego Así que tampoco, eh Después comer Vamos a ello ¿Qué juego ha sido, tío? Antes de nada Me llamo Isabel Y llamo Demonibank Me gustaría presentarte Nuestra tarjeta de cliente Con la que podré disfrutar De mil ofertas Como 2x1 En badulakes Descuento en bazales chinos Dejar hablar A ver qué pasa Ah, bien Tuarte troleando a las telepedalas Te ha encantado A tus suscriptores Ah, pero era un vídeo Insultar meme con copyright Madre mía, tío No Los memes tienen copyright Propuesta de... Oh, oh, oh Sí, sí, vale Bien Es para la PSP 528 dólares por hacer un gameplay De Hickok Viking Nightmare Vale, perfecto Encargo Vale, vamos a comernos Una hamburguesa Madre mía Está ya el juego Es un gameplay Vale, pues Escoge el juego Hickok Viking Nightmare Vale, perfecto Perfectísimo, tío Empezar vídeo Vamos a ello Eh, continuar Siguiente Estamos todo a tope Prácticamente Así que nos va a salir Bastante bien Jefe final Entradilla musical Nos toca Comentario cantando Vale Hasta que salgamos Un por dos O algo así Aquí tenemos Bueno, de aquí voy a gastar Lo mínimo también Por ahora Tenemos 44 puntos aún Por dos Por dos ¿Qué vamos a hacer? Por este Por ejemplo, ¿no? Vale, ok Uf Vale, tenemos 8 aquí Esto de aquí No No Voy a usar este Aquí tenemos Este Crítica enfadado Nos quedan 11 puntos Y ahora vamos a usar Por aquí La mirada asesina Que no hemos Era un por dos Pero lo hemos Tenido que dejar pasar Y el comentario filosófico Es lo único que nos queda Y además no podemos Porque si hayas copias Y además no tenemos puntos Así que se acabó el vídeo Siguiente ¿Qué pasa, Manu? ¿Hay una fiesta? No, gracias Uh, ha bajado la relación Con la Triana Es lo que hay Bueno, esto por aquí Vamos a ver ¿Qué otras partes puedo elegir? Pues nada Lo mejor que puedo hacer ahora mismo Es elegir esto Elegir esto Elegir esto Continuar con Esto de aquí Esto de acá Esto de acá Y terminamos con este Sí Yo creo que sí Que va a ser lo mejor De acuerdo Y ahora Antes de procesar Le meteremos Vamos a ver ¿Qué le hace falta? Como siempre Fundido a negro Le vamos a poner también Ajustar el contraste Que creo que le va a hacer falta Y ahora El título No le va a entrar No No lo vamos a hacer No vamos a hacerlo El título Vamos a hacer Movimiento Suave tampoco Desenfoque Y con 7 Que tenemos Hacemos lo de la música de fondo Procesar Vale Interés 54 Bueno No está mal Además también Pues esto ya sabéis Son 500 dólares Que vamos a ganar con este vídeo Que bien Y además no hace falta No hace bastante falta De acuerdo Vamos a hacer curso Ya sabéis Que no quiero Tener que volver otra vez A pagar Lo que habíamos pagado la otra vez Así que empezar curso De asistencia técnica Medio ordenador Vamos a ello De acuerdo Pues lo vamos a dejar aquí estudiando Y a ver que pasa En el transcurso Vale Porque ahora Llegará el Xbox Viking Que además también Si podemos No si podemos No lo vamos a hacer Vamos a hacer Que también se Digamos Vamos a pagar Para que se publique En más sitios Vale Hola Manu Tenía ganas de verte Hola Vamos a ver El gameplay Tiene que estar antes El 3 de septiembre Sábado 31 de agosto Me quedan 3 días Y va a estar seguro Ya está Ya está desde luego Así que Tenemos pasta Y ahora Tenemos aquí los comentarios Vale No ha sido el mejor Pero bueno Dos comentarios negativos Tres positivos Promocionar Por aquí Perfecto Vamos a promocionarlo Vamos a usar dinero Para que El alquiler me acabe de llegar Tengo 734 dólares aún Bueno Acaba de llegar el alquiler Y todavía me sobra Para dos meses más Por lo menos Si no me lo gasto En otra cosa Que por ejemplo Si que me lo podría gastar Yo creo que sí que lo voy a hacer En cuanto termine con esto Vamos a gastar Más pasta Y seguir mejorando todavía más El equipo Que en este caso Pues yo creo que Lo próximo Que puede ser Ya el PC Pero el PC Son 1200 dólares Tendría que conseguir Un montón más Vamos a ver que tal Nos va este vídeo Y después ya Haremos lo que tengamos que hacer De acuerdo De momento Van muy bien las visitas Siguen hacia arriba Siguen a la alza 2400 likes 67 dislikes 68 69 Bueno no está mal del todo No está mal del todo Ya está bajando Ya está bajando Porque tendría que bajar Lo azul que es lo que es Ah los azul las visualizaciones Y los verdes Serán los likes Digo yo No Ni idea No sé No tengo ni idea Ah bueno los suscriptores Que consigo Seguro Seguro que ha sido eso Bueno pues 200 y pico dólares Que no nos vienen mal Por un vídeo Está muy bien Está muy bien Hay vídeos mejores Pero está muy bien De acuerdo Y tenemos casi 500.000 suscriptores Ya Atento Vamos a mirar esto de Machinima A ver si podemos Machinima Esto de la network Ahí somos capaces No podemos entrar en ninguna network Creo que esto En el juego todavía no está ¿Vale? Por eso no podemos meterlo en una network Porque todavía En la versión en la que estamos Pues como que todavía No la han desarrollado ¿No? Estaría bien Estaría bien poder entrar Pero No voy a poder ahora mismo Muy bien Pues me parece a mí Que voy a tener que dormir Dentro de nada ¿Eh? Y no voy a terminar todavía El curso El curso Claro es que es de 3 días Y tampoco Es que pueda tirarme aquí 3 días del tirón seguido Vale voy a parar ahora mismo Voy a dormir Porque ya hay que empezar A hacer vídeos otra vez Y mientras tanto Pues nada Tú te duermes Después Le das a comer El tiempo pasa más rápido Mientras que está durmiendo Obviamente Y ahora vamos A ver 300 y pico dólares Llevo ya ganado con ese vídeo ¿Eh? Menos los 90 Que me ha costado Resultado Ahí lo tenemos Ya vamos a cobrarlo ¿Eh? Vamos a comernos Una pizarra Una ensalada Vale Y si me hace falta algo más Que no creo Bueno Vamos a comer otra vez Esta vez un pan Para terminarlo De rellenar todo Muy bien Muy muy bien Vamos a ver Vamos a ir de compras Vamos a ir de compras Aquí ya te di mi ordenador Hombre Eh PC Word A ver si puedo mejorar Aún más mi PC Sin gastarme Esto Aún no A ver Que tengo por aquí De teclado Tengo el mejor De pantalla Tengo la mejor De Cam Tengo la mejor también El micro También tengo el mejor posible Ahora mismo Podría gastarme el dinero En Los headphones Pero en este caso ¿Para qué me sirve esto? Es que no sé Porque tampoco me mejora nada ¿Eh? Los headphones O sea Los auriculares No lo entiendo No Vamos a ver Eh Software Mira Aquí lo puedo también No sé por qué Me compraría los cacos estos ¿Eh? Vale no Esto fuera Vamos a ver En consolas tampoco Me voy a comprar nada En Amazon Vamos a ver Juegos que han salido Hace poco Estamos a 4 de septiembre ¿Vale? Top ventas Top ventas Ahora mismo El Pret and Catch Aún Y no ha salido Ninguno nuevo Entonces Pues entonces Vídeo colaborativo De Pret and Catch ¿Eh? Vamos a ver Antes de nada Colaborar en un vídeo No le voy a decir nada Antes Pues si no después se va Eh Vamos a jugar Kiss of Viking Bueno también Este también me va bien ¿Eh? Este también me ha ido muy bien Y este ya está bajando Bueno es lo mismo ¿No? Es lo mismo Exactamente lo mismo Vale pues nada Kiss of Viking entonces Vale Eh No Si este ha salido antes Si este ha salido más tarde Mejor Prefiero jugar a este No gracias Empezar el vídeo colaborativo Vamos allá Continuar Pret and Catch Con Adriana Tengo 1.095 dólares Ahora mismo encima No está nada mal No puedo mejorar Mucho más el PC O sea lo que puedo mejorar No me afecta demasiado Y vamos a ello Saludo formal ¿Qué es? No Yo la he liado tío Critica cantando O critica ligera Vamos a hacer la critica ligera Antes Y la cantando Si me hace falta después Claro ya me he quedado aquí Con el saludo formal tío Que mal de verdad Bueno La expresión de felicidad Vamos con la crítica cantando ahora He empezado liándola tío He empezado liándola tío ¿Comentario serio? Vamos con el comentario De otro tema Vamos con otra expresión De felicidad 5 puntos me quedan 5 puntos Hacer el saludo Hacer el saludo aquí tío Bueno Vale Ok De acuerdo Siguiente Hago un saludo Es que es una liada Es una liada muy gorda Pero bueno Vamos a ver El saludo entonces Tiene que estar por aquí El saludo lo ponemos aquí Entonces Madre mía Que cosa más rara de vídeo Que vamos a hacer No otra vez No otra vez No otra vez No tío Otra vez No otra vez No Otra vez No puede ser Esto no puede estar pasando Tío Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando De verdad Buah Esto aquí Esto acá Esto acá Y esto acá Y ahora Le metemos Por un lado Movimiento suave FX Le ponemos Un fundido negro Y tenemos 12 puntos Que los voy a gastar En el potenciador de voz Procesar El interés ha subido Claro Porque es colaborativo Pero por lo demás Publicar ¿Qué ha estado haciendo? Reparar Ah Esto lo puedo reparar yo Menos mal Que hasta este nivel Lo puedo reparar yo De acuerdo Pero en cuanto repare Voy a continuar el curso No me puedo arriesgar Tío No me puedo arriesgar No puedo arriesgar Porque claro Si lo podía pagar ahora mismo Pero Me quedaría corto No podía pagar el alquiler Yo que sé No quiero arriesgarme Vamos a ver Vamos a seguir aquí Y vamos a ir mirando A ver que juegos Van a ir saliendo Esto de aquí De la red social Y eso no puedo Desbloquearlo aún Y no sé por qué Supongo que tampoco Está bloqueado aún No hemos llegado A eso aún Vale Puedo promocionarlo Venga va Vamos a ello Ha habido buenas críticas Y creo que va a llegar Bastante lejos Así que vamos a A promocionarlo a tope Que se vea mucho Ya hay 1700 likes He perdido un montón De suscriptores Esa es cosa mía He perdido un montón De suscriptores ¿Verdad? Bueno Nosotros vamos a seguir Con lo nuestro Tendría que intentar Contratarla No puedo aún Contratarla Bueno va Vamos a continuar Bueno vamos a continuar Chicos Vamos a estudiar Que tampoco Está subiendo mucho Porque claro No he dormido Y si no he dormido Tampoco estudia Digamos rápido Entonces no me sirve De nada Hemos ganado 400 dólares y pico Con este vídeo Que nos viene Muy muy bien Para ir tirando Esto es Un vídeo Es el alquiler De un mes O sea que Vamos muy bien Y podemos seguir Aquí mejorándolo Todavía no Todavía no Porque el siguiente Es un apartamento De lujo Son 950 dólares Al mes Que igual Hasta ya podría Pagármelo Podría Podría ¿Vale? ¿Ves? Este mes podría pagármelo Por ejemplo Pero claro También el doble velocidad De internet y demás Pero bueno Ahora mismo no Ahora mismo no ¿Vale? Necesito antes de nada La cocina A tu cargo O sea que Podría llegar A un momento En el que Oye Podría molar En el que no tenga que cocinar Pero primero El compañero de trabajo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Sí o sí ¿Eh? Vale Este es el resultado Ya está No tengo mucho más Hemos llegado El mal visto Y ahora Podemos ganar Más experiencia Perfecto Ok ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Te he puesto suscriptores Comer ¿Dónde estoy? Está bien encerrado Tío Venga Tienes que ponerte A grabar Tío Vale Me voy a comer Una ensalada Seguramente Bonzin Botty Para Honey PSP Bonzin Botty Lo voy a comprar ¿Tu micro has sido enviado? ¿Qué? ¿Yo no he comprado Ningún micro? Vale Voy a comer otra vez Otro pan De esto que es gratis Vale Y vamos a hacer Un nuevo vídeo En este caso Espera Antes de ir de compra Que tengo que comprar El Bonzin Honey Este Vale Top ventas Top ventas Top ventas Ah bueno Será este ya Supongo ¿no? Vale Pues El Ah bueno Las puedo mirar Por aquí por consolas También Hostias Honey PSP Bonzin Botty Este es ¿no? Este es que ha salido No este Estamos 11 de septiembre Estamos a 11 de septiembre Y tiene que ser uno Que haya salido Hoy mismo Pues no sé Por aquí no está Por aquí no está Tío Puedo comprar este A lo mejor Pero este no Este no es muy bueno Tampoco ¿eh? No es que sea muy bueno Tampoco este juego Bueno Vamos a mirar Aquí Ver todos Ver todos Uno que sea muy bueno Que esté muy de moda Este por ejemplo Que salió el 28 de agosto Bueno 28 de agosto Tampoco hace mucho Realmente Venga Y es muy bueno Así que Compramos este Dinamite karate Comprar De acuerdo Y de paso Vamos a ir al cine También Claro que sí Pero antes Ah No puedo Venga Ir al evento Vamos a ello 1400 dólares Llevo encima ¿Eh? ¿Y esto tío? Ah es el juego Vale Bueno Cuando vengamos del cine Lo hacemos Pero yo creo que Lo voy a dejar por aquí Y ya continuamos En un siguiente episodio Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Un montón Si es así Puedes pulsar Like Favoritos Y nos vemos en el siguiente Bye 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 bye